La Fiscalía está haciendo esta diligencia a efecto de investigar los delitos que provisionalmente han sido calificados como espionaje informático, utilización de datos personales, revelación indebida de datos o información de carácter personal, todos estos ya tipificados en la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexo. Además, Fiscalía también va a incautar lo que es documentación, videos y audios.